...en el clásico, aquí suelta y va un hit de línea hacia el centro del terreno. Allá cortó el patrullero central, viene anotando barrera, la primera carrera de los tigres. Ese es un hit de Banreservas, donde acumula puntos utilizando tus tarjetas de crédito y débito Banreservas. Banreservas, el Banco de los Dominicanos. Bueno, entonces es una línea bien conectada aquí de Dani Santana hacia el Jardín Central. Aquí trae la primera carrera del partido. El Licei adelanta ya una vuelta por cero, permitiendo esta carrera al derecho Paolo Espino. Luego de que tenía Emilio Bonifacio, que se envasó por hit, dos ponches consecutivos.